qué onda amigos cómo están miren el vehículo que tenemos frente a nosotros es un ventre flying sports pierce edition va a ser el único en llegar a méxico configuración única en este color verde este distintivo de la banderita es lo que lo caracteriza como pierce edition está increíble lo podrán ver es w12 con el detalle de la ve aquí ha dicho en las calaveras también a ver vamos a las calaveras aquí también tiene la letra b de ventley está precioso vamos a tomar lo de frente no me vayan atropellar y aquí está qué precioso se ve aquí bueno ahorita no se ve pero les tengo un vídeo aquí en esta parte así como el espíritu del éxtasis de ross-royce sale la vea alada de ventre y se ve muy bonito y de hecho creo que tiene el mismo mecanismo de robo que cuando uno quiere arrancar el emblema del coche automáticamente se se mete el emblema al integrador del coche ya lo verán en el vídeo que les pondré más adelante está increíble que va a ser este es un color único configuración única este y va a ser el único en méxico de esta edición del flying sport cómo lo ven a ver qué más les puedo mostrar de este coche bueno está del otro lado a ver si de aquí lo puedo ver no ahorita se los muestro pues lo mismo esta banderita está en todas partes está en el en la guantera ha dicho igual cuando abren el coche en el pilar aparece pierce edición la iguales tengo unas tomas de eso ahorita se las muestro y a ver si de aquí les puedo mostrar la placa que les comento que también está de este lado parece que aquí está todo y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video